De ello vamos a seguir hablando a continuación de Argentina porque la crisis económica que vivió ese país tras los resultados de las elecciones primarias abiertas y simultáneas propinaron toda una profunda derrota de la gestión del gobierno de Cambiemos y esto se suma pues claro está a la desconfianza de los mercados locales, al aumento del riesgo país que afecta de forma directa a las pequeñas, también a las medianas industrias. Vamos con más información, para ello sumamos en este momento a nuestra corresponsal Marina Pañuti. Marina, bienvenida a esta hora, adelante. Saludos a ti y a toda la audiencia de Telesur como siempre. Y bueno, la devaluación y la desconfianza de los mercados locales e internacionales pone en jaque el presente y futuro del país. Y si además le sumamos los anuncios que el gobierno hace y deshacen apenas horas como lo hizo Mauricio Macri, tras el fracaso electoral de las PASO, aumenta aún más el descrédito de un modelo político en crisis. Y aunque hoy dio pie a un nuevo cambio de gabinete como lo hizo con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con el fin de darle un mensaje de tranquilidad al mundo financiero y a la sociedad hasta las elecciones de octubre, no logra convencer. Es por todo esto que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, rechazan rotundamente los anuncios del presidente y dicen que no pueden sostener más las empresas en este contexto. Si les parece, veamos el siguiente informe para comprender la situación en profundidad. Mientras los últimos datos dan cuenta que la industria argentina cayó un 6% y los bolsillos de los ciudadanos no pueden hacer frente a la brutal devaluación, las pequeñas y medianas empresas lanzaron una señal de alerta por la situación alarmante que atraviesan. Ya veníamos de un proceso bastante preocupante donde cerraban 50 pymes por día y realmente esta semana terminó por desbaratar todo esto porque realmente con un dólar a 60 pesos, con una incertidumbre muy grande, se dejó de proveer, ya nadie proveía ningún producto, ningún insumo, se ha dejado de vender porque no se sabe a qué costo después se tiene que reponer esa mercadería. Las medidas que lanzó el gobierno no tenían nada que ver con lo que podía ser de lo que nosotros necesitábamos, que era reactivar el consumo. Mientras la FIP sigue trabando embargos a las empresas, ahogándolas con tarifazos e impuestos, las políticas de gobierno continúan generando desconfianza en los mercados locales e internacionales, tras los anuncios que se lanzan y se desmienten en pocas horas. El grave problema que tenemos las pequeñas y medianas empresas es el tema de la reactivación del consumo. El mercado interno está totalmente deprimido, los trabajadores no tienen absolutamente posibilidad de poder mover esta reactivación, las tarifas siguen estando dolarizadas y cada vez a precios mucho más altos, las naftas y toda la economía está dolarizada, entonces por lo tanto también eso es una medida como para rever. El 80% del trabajo registrado que se genera en el país es gracias al esfuerzo de las PYMES y hoy muchas de ellas no pueden ni generar trabajo, ni ventas, ni sostenerse. Ante este panorama, los empresarios advierten que hay mucha incertidumbre en los meses venideros y ven inviable la posibilidad de inversiones. Si la gente no tiene plata en el bolsillo, por más que el dólar esté en 100, si la gente tiene con qué comprar, no importa el valor nominal del dólar, lo que importa es el poder de compra de la gente, el dinamismo del mercado interno. Todo esto lo que hace es retraerse, retraer el mercado interno y no hay gasto, no hay consumo y la verdad que no tiene mucho más para aguantar. Yo creo que en estas semanas deben estar cayendo muchas más PYMES en relación a lo que fueron los meses anteriores, son semanas decisivas para sobrevivir. Los consultados adelantan que los precios seguirán subiendo, aumentará la inflación y la gente perderá más poder adquisitivo del que ya tiene. Un panorama oscuro que continuará posiblemente tras las elecciones generales de octubre. Recordemos que las PYMES son las que generan el 80% del trabajo registrado en el país y se encuentran en una profunda crisis y desmantelamiento. Y mientras las expectativas de los empresarios para lo que resta del año es negativa, trascendió que las próximas horas se estarían reuniendo con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, para buscar posibles soluciones a sus conflictos. Muchas gracias, Marina. Marina Pañuti con todos los detalles a esta hora junto a nosotros.